Es una enfermedad que, fíjate vos, yo fui descubriendo a lo largo de la vida que puede aparecer en cualquier estadio de la vida. Yo pensé que uno nacía, por ejemplo, con epilepsia o que era propenso a tener epilepsia por determinadas características. Y es una enfermedad que se puede adquirir en cualquier momento de la vida. ¿Por qué circunstancias? No lo sé. Por eso hemos convocado a alguien que sabe, como el doctor Damián Consalvo. Él es médico neurólogo y está a cargo del área de epilepsia en el Instituto de Neurología y Neurocirugía del Sanatorio Los Arcos. También es vicepresidente de la Liga Argentina contra la Epilepsia y su matrícula es 80.223. Doctor Damián Consalvo, bienvenido. Mirá, qué tarde. Aquí Gustavo Zampallo y Ana Murature los saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Bueno, cuéntanos un poquitito primero de qué se trata la epilepsia. Bueno, la epilepsia es una enfermedad crónica. La característica que tiene es que el paciente tiene clínicamente episodios que empiezan y terminan en forma brusca, que eso es la característica de las crisis epilépticas, y que la expresión clínica, digamos, puede ser valiable y es dependiente, sobre todo, de la zona del cerebro donde uno piensa que se originan las crisis. Por ejemplo, si uno piensa que en una zona del cerebro, en la región posterior del cerebro, que es la región occipital, por ejemplo, los síntomas que tiene son síntomas visuales. Si se inician en la zona de control motor de la mano, el paciente tiene síntomas que manifiestan movimientos en esa zona. O sea, es bastante dependiente de la zona de origen, la sintomatología clínica que el paciente tiene. La cuestión es que lo que uno tiene que tener en cuenta es que, en general, el fenómeno clínico, digamos, es siempre igual. O sea, no es que un día es una cosa y otro día es otra, sino que siempre es igual, siempre es repetitivo. Y eso hace a la característica, digamos, de la presentación de la enfermedad. ¿Hay distintos tipos de epilepsia, distintos grados, distintos tipos que pueden combinarse, por ejemplo, con algún otro tipo de patología? Hay epilepsia, digamos, en lo que hace que solamente el paciente tiene como presentación clínica las crisis. Pero a su vez también hay otras circunstancias, como por ejemplo, retraso madurativo asociado a epilepsia, alteraciones metabólicas, sobre todo en chicos asociados a epilepsia. O sea, hay diferentes enfermedades que tienen como expresión, además de las cuestiones clínicas, la epilepsia. Pero también está, digamos, la forma de presentación clínica de epilepsia sola y aislada como manifestación única, ¿no? Doctor, ¿hay algún tipo, digo, de edad en la que se desarrolla? ¿Aparece en cualquier momento o hay algo ahí determinado, digo, estado de la sociedad que puede padecerlo por alguna razón en particular? Digo, por ejemplo, ¿ser edad? La epilepsia puede aparecer a cualquier edad. O sea, no hay ninguna edad definitoria para que uno diga, bueno, si ya pasamos determinado momento de la vida, ya el paciente no va a tener epilepsia. Eso no es así, o sea, se sabe que la epilepsia puede aparecer en cualquier momento de la vida. Lo que sí se sabe es que hay momentos predisponentes, por ejemplo, o que salen con más frecuencia, que es en los chiquitos, en la adolescencia y sobre todo también en los adultos mayores, que a veces es más difícil diagnosticar. No toda epilepsia se hereda, digamos, o sea, no es que si un paciente tiene epilepsia, los hijos de ese paciente van a desarrollar epilepsia. O sea, las formas hereditarias genéticamente determinadas de epilepsia son raras, existen, son raras, pero, digamos, la epilepsia en general es multifactorial, o sea, contribuyen factores genéticos, contribuyen factores ambientales, contribuyen otras situaciones adquiridas, o sea, no es que es una causa definida y única, ¿no? La medicina occidental y la oriental tratan de manera distinta, digo usted, la consulta es, ¿usted tiene conocimiento de distintos tratamientos para encarar la epilepsia? Esto se lo pregunto porque yo conocí a una persona que me contó en su momento que durante su infancia y hasta aproximadamente los 30 años de edad había padecido de epilepsia, tenía episodios, convulsionaba y, bueno, había estado medicada durante mucho tiempo, estoy hablando hace muchos años, con una medicación que era la básica que se utilizaba para epilepsia. Luego comenzó un tratamiento, además de cambiar de médico occidental, comenzó también un tratamiento oriental con cambio de comidas, con cambio de costumbres y demás, y la epilepsia fue desapareciendo. ¿Puede llegar a haber distintos tipos de tratamiento de acuerdo a la cultura o esto pudo haber sido quizá una casualidad? Es difícil de opinar de un caso individual, digamos, o sea, yo me remito a las situaciones generales de todos los pacientes, ¿no? O sea, siempre el tratamiento de la epilepsia es tratamiento con medicación, con fármacos específicos. Después, digamos, bueno, uno puede intentar diferentes alternativas de tratamiento, no farmacológicas, dietas, yoga, etcétera, etcétera, que son como coadyuvantes, digamos, al tratamiento en sí de la enfermedad, ¿no?, que siempre pasa por el tema de la medicación. Doctor, ¿la epilepsia se cura? A veces uno, en los pacientes con epilepsia, los pacientes mismos, digamos, plantean esta situación, doctor, yo tengo epilepsia, o sea, yo me voy a curar, y uno tiene que, en realidad, plantearse tiempos de tratamiento bastante más largos que para cualquier enfermedad. O sea, uno sabe que, por ejemplo, tiene una infección, tiene que tomar un antibiótico, una semana, diez días, y ya está, ya se curó la infección. En epilepsia, los tiempos, para hablar de esto, son mucho más largos. Generalmente uno se toma entre dos y tres años de que el paciente no tenga ningún episodio para considerarlo libre de crisis y evaluar un plan de alta, que esto a veces no es posible porque a veces el paciente recurre cuando uno le suspende la medicación, pero uno tiene que tener en cuenta que entre el 65 a 70% de los pacientes responden al tratamiento farmacológico, ¿no? Ese es un dato relevante. ¿Y el tratamiento es costoso? El tratamiento, como todo tratamiento con medicación, o sea, cualquier tratamiento que sea, tiene su costo, o sea, eso no lo vamos a, digamos, soslayar, porque es así. Hay medicaciones que son algunas más costosas que otras, pero uno cuando evalúa el tratamiento, no evalúa solo el costo monetario que tiene que pagar, sino que lo que uno tiene que evaluar es la relación costo-beneficio de ese tratamiento. Claro. O sea, si una medicación que a un paciente le hace mal, a pesar de que sea económica desde el punto de vista del bolsillo, si le hace bien desde el punto de vista de que el paciente anda bien, la tolera bien, que no tiene eventos adversos, a pesar de que económicamente sea más cara, probablemente esa sea la mejor medicación para el paciente. Eso es lo que uno tiene que tener presente, ¿no? Conmemorando el Día Mundial de la Epilepsia, doctor, le quiero consultar, porque esta pregunta de mi compañero me trajo colación cierta vez que me fui a asociar a una prepaga y una de las enfermedades que uno no podía tener para ingresar a la prepaga, o que aumentaba casi triplicando el valor de la prepaga, era justamente ser epiléptico. ¿Esto se pudo cambiar? ¿Esto se puede llegar a cambiar? ¿Se está trabajando? ¿Cómo es la historia? Porque digo, cuando una persona tiene una enfermedad que, como dice usted, es una enfermedad que quizás es costosa, la medicina y demás, pero que es algo que es necesario, ¿cómo se puede trabajar, digamos, desde lo social para incluir a la gente y no excluirla? Bueno, acá, digamos, hay muchas cuestiones, ¿no? Una que es lo que sería la parte administrativa, burocrática, que lamentablemente yo no me escapa, digamos, a la cuestión que yo pueda manejar. Sí, como miembro de la Liga Argentina contra la Epilepsia, nosotros estamos muy preocupados con esto. Pero sucede, digamos, o sea, usted sabe que sucede. Usted tiene que tener en cuenta, digamos, que esto no es solo por epilepsia, sino que las preexistencias, cuando uno se quiere aciliar a la prepaga, son consideradas también enfermedades cardiológicas, etc. Digo la epilepsia porque estamos hablando de esta enfermedad puntualmente, ¿no? Sí, sí. Sí, digamos, es una cuestión que nosotros desde el punto de vista como Liga Argentina contra la Epilepsia estamos preocupados, digamos, en la cuestión de cómo manejar la parte administrativa de la inserción, por lo menos en alguna cobertura social del paciente. Sí, para nosotros es muy importante que el paciente esté lo mejor manejado posible, que tenga un correcto diagnóstico y que el paciente, digamos, pueda tener una inserción social, laboral, que pueda estudiar, que pueda trabajar, que pueda desempeñarse normalmente en su vida cotidiana, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos preocupa más. Le contamos a la gente que en el Día Mundial de la Epilepsia estamos hablando con el doctor Damián Gonzalvo, el ex médico neurólogo a cargo del área de epilepsia en el Instituto de Neurología y Neurocirugía del Sanatorio Los Arcos. Doctor, a ver, voy a tratar de hacer, componer una situación. ¿Cómo procedemos frente a que algún compañero, digo, por ejemplo, tenga un ataque de epilepsia? ¿De qué manera procedemos en los primeros auxilios? Lo primero que hay que hacer, digamos, es tratar de uno no desesperarse. Los ataques generalmente no duran más allá de un minuto. Como muchos pueden llegar a durar dos minutos en su mayoría. Lo que hay que hacer, digamos, es tratar de evitar que el paciente se voltee, ponerlo de costado para evitar, digamos, que si el paciente llega a vomitar, que eso no pase a los pulmones, y evitar de, tratar de introducir algo en la boca, o sea, ponerle algo en la boca porque en ese momento... Hola. Ay, nos quedamos... Ay, justo se nos cortó. Bueno, vamos a ver si volvemos a retomar. Esto es muy importante. Había cuenta que, yo me acuerdo que escuchaba muchas veces en la calle, se trae la lengua, se trae la lengua, ¿no? No, metanle algo en la boca, se trae la lengua. Y la gente trata, justamente, de meterle la mano en la boca a quien está cursando un ataque de epilepsia, y lo más probable es que termine sin los dedos, porque la persona es como que aprieta demasiado los dientes, demasiado, demasiado, con tanta fuerza, y está inconsciente. Entonces no sabe el daño que está provocando. Pero es muy bueno, muy bueno esto de saber cómo actuar. Y vos sabés que aquí en la gacetilla dice justamente esto, así como todos deberíamos saber reanimación cardiopulmonar, RCP, también deberíamos saber qué es la epilepsia y cómo reaccionar. Volvemos a tomar contacto con el doctor. ¿Está ahí, doctor? Sí, sí, acá estoy. Ahí está, fantástico. Decía, poner de costado, recién hablábamos justamente de muchos casos que uno escucha, métanle la mano, que se trae la lengua, que se trae la lengua, y la gente mete los dedos y es mordido, ¿no?, por la persona que está sufriendo de epilepsia. Se trae la lengua, ¿no? Eso es un mito. No, 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 eso es un mito, exactamente. O sea, nadie se traga la lengua, es imposible que la lengua se traga, porque anatómicamente, digamos, es imposible esa situación. Pero sí evitar de poner, digamos, algo en los dientes, porque puede lastimarse la persona que trata de introducirla en la boca, o puede lastimarse la dentadura del paciente. O sea, esas cosas no hay que hacer. Bien. Bien, entonces es eso, ponerlo de costado, dejarlo que termine, o sea, que transite por su crisis y dejarlo con tranquilidad. O sea, tampoco inyectarlo ni nada por el estilo. No, 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 no. Bueno, generalmente hay que tener paciencia al manejarse, esto no dura más, el fenómeno pilético en sí no dura más allá de uno o dos minutos como mucho. Lo que a veces puede tardar es en recuperar la conciencia del paciente, esto puede tardar un poquito más. Lo único que uno tiene que tener en cuenta es que si el episodio es un poco más prolongado, cinco o diez minutos en que el paciente continúa con movimientos convulsivos, digamos, ahí sí hay que llamar a la emergencia médica, ¿no? Perfecto. ¿Tiene la página de la Liga Argentina contra la Epilepsia, doctor? Sí, es LACE, Liga Argentina contra la Epilepsia, LACE.org.ar. Ahí está, perfecto. www.lace.org.ar, allí van a poder encontrar más información y por supuesto tomar contacto con todos los profesionales que están al tanto de los avances que ha habido en la medicina y justamente en esto de aprender a tratar con una persona que tiene epilepsia. Ha sido muy amable, doctor, gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta pronto. El doctor Damián Consalvo, médico neurólogo a cargo del área de epilepsia en el Instituto de Neurología y Neurocirugía del Sanatorio de Los Arcos en el Día Mundial de la Epilepsia, estuvo aquí con nosotros en Miráquetada. Viví el minuto...